Y no hay mañana, no hay esperanza Estoy como el ave que va de mi cama Porque sus labios prendieron la granza Él me grabó una flecha en el alma Y me diga, ¡no! Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi luz es solo Ella, solo me dio Al alpesar para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Estoy como el ave que va de mi cama Porque sus labios prendieron la granza Él me grabó una flecha en el alma Y no hay mañana, si ya no regresas Soy de la vela, la paz más impresa Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero por todas Y no es así Y no hay esperanza